Creo que, más allá de que esto era una reunión informal de Juntos por el Cambio, formal mejor dicho, pero no de comisión, recibiendo a muchos actores involucrados en el mercado de alquileres, llegamos a una conclusión, creo, que el problema no es, o la solución no es, mejor dicho, derogar la ley o suspender la ley, que eso es más incertidumbre y es volver un esquema que no funcionó. Que hay, creo que en todos los que se expresaron acá, consenso que dos artículos concentran parte del problema, que en parte es un problema legislativo, pero también es un problema del contexto de la economía argentina. Hoy la actualización de los salarios no alcanza a acompañar la actualización de los alquileres y ese es un problema macroeconómico enorme que el Congreso puede ayudar a paliar, pero que en realidad corresponde a todo un gobierno.